Siempre que te pregunto que cuando como y donde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo te esperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo te esperando Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás ¡Gracias!